Los y las estudiantes del CERD del Centro de Florida nos encontramos en conflictos por motivo de los recortes presupuestales. Las autoridades de la educación resolvieron pasar únicamente a la modalidad semi-presencial el cuarto año de varias especialidades para el año 2025, perjudicando directamente a los estudiantes de profesorados como química, literatura, geografía, que se suman a derecho e inglés que ya fueron afectadas por esto en el año 2023, a partir de que comenzó la implementación de la reforma educativa. ¿Qué implica esto para nosotros como estudiantes? El impedimento de que no podamos continuar con nuestros estudios y culminarlos de forma presencial tal como los empezamos. Hay una pérdida entonces del valor que tiene el encuentro cara a cara, la atención directa de los docentes y la comunidad educativa que enriquece la formación. Por otro lado, este año por primera vez se han suspendido becas de pasajes a estudiantes que vienen de otras localidades de forma arbitraria e injustificada, afectando la continuidad de su formación a un mes de terminar las clases. Ahora, estos estudiantes que fueron becados al comienzo del año para poder ir a clases desde donde viven, deben pagar de su propio bolsillo los pasajes para venir a estudiar a Florida. Esto es un atropello que atenta contra nuestra formación como estudiantes de profesorado. Hoy en el Centro Regional de Profesores, con la modalidad semipresencial y presencial, son 700. En la modalidad presencial, que es lo que venimos siempre, son alrededor de 400 y algo. ¿Hasta cuándo van estas medidas? Bien, hoy vamos a parar en un paro estudiantil que va a permanecer todo este día. Y bueno, la semana que viene vamos a convocar una marcha también que vamos a hacer los estudiantes. Nos vamos a reunir con otros institutos también para poder marchar. ¿Y la ocupación es por hoy solo? La ocupación en primer lugar es por hoy solamente. ¿Es el único centro que está ocupado? No, hay otros centros que están ocupados también. ¿Por las mismas medidas? Por las mismas medidas. No, hay otros centros que están ocupados.